¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el Barcelona, su actualidad, su futuro, las posibles sanciones que podría llegar a tener y lo que opina el caso Negreira. A ver, es el tema del momento. Yo no he querido hablar mucho de él porque ya me tiene bastante harto. A ver, una cosa es que salga una nota, salga evidencia y se hable un día o dos. Llevo tres semanas queriendo ver programas deportivos donde el único tema que no se deja de tocar es el caso Negreira. Programas que duran tres horas y dos horas y media se le dediquen al caso Negreira porque la otra media hora es para hacer comerciales. Porque la verdad ya estoy harto. A ver, me gusta saber un poquito de los temas económicos, políticos, exteriores, fuera del campo de juego. Me entretiene, pero la verdad es que hay un punto en el que, a ver, ¿cómo es posible que durante tres semanas le dediques diario dos horas y media a un mismo tema? Pues yo estoy harto, no sé ustedes. A ver, a mí, yo ya estoy muy cansado de este tema. También creo que la mayoría del tiempo que se le esté invirtiendo está enfocado en una opinión... ...incriminatoria, o sea, afirmando el resultado antes de saber qué posiblemente va a pasar. Porque la verdad es que la evidencia que ha salido es muy sospechosa, es muy rara. Y si no sale una evidencia diferente a la que ha salido, porque la evidencia que ha salido... A ver, sé que Laporta no ha usado las mejores palabras para decir que el Madrid ha incriminado, el Madrid está intentando incriminar al Barça de algo que no hizo. Pero sí, la verdad es que pareciera. O sea, si nos quitamos un rato el color de nuestras camisas y nos ponemos la evidencia que ha salido, nada más faltó que la fuente de la evidencia haya sido Florentino Pérez. Fuente Florentino Pérez. Él nos pasó el documento. Porque sí es un poco extraño. A ver, tomándonos un poquito con humor... ...que alguien me explique a mí cómo es posible que... ...supongamos que yo soy el Barça y quiero realizar un maldito crimen. ¿Saben qué? Yo soy Sandro Rosel y voy a comprar a los árbitros. Pues va, compro a los árbitros y tengo que ir con el vicepresidente para llegar a un acuerdo. O viceversa, a lo mejor el vicepresidente se acerca a Sandro Rosel o a Núñez. Creo que el primero que fue afectado fue Núñez. Pero bueno, yo por lo que he visto a Sandro Rosel, por la evidencia que ha salido. En voces se dice que Núñez, pero la evidencia marca hasta Sandro Rosel. Entonces se dice, vamos a ponernos hasta buenos con el Barça. Llega el vicepresidente y le dice, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene una empresa. ¿Qué te parece si tú me ayudas y yo te ayudo? Y dice, ok, me interesan los servicios de tu hijo. Y va, ¿qué hace tu hijo? Ah, pues hace como asociamiento arbitral. La verdad es que no vamos a hacer la gran cosa, pero tú págame y nosotros te pagamos en el campo. Vamos a suponer que algo así fue la conversación. Si realmente el Barça es culpable, creo que por ahí va el asunto. Creo que por ahí va el asunto. Puede ser que el Barça se haya acercado y haya dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer para que nos ayudes? Así como ayudan al Madrid, por decir de esa manera. O viceversa, ¿no crees que necesitas algo de ayuda? Ya. Ok, entonces, pues para que obviamente el Barça no llegue con un maletín de dinero en efectivo y se lo entregue a Negreira, pues lo que hace es decir, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una empresa, es legal, paga impuestos. Vamos a contratar el servicio de la empresa de tu hijo, que básicamente es tuya y tú recibes dinero de ahí. Y así, pues, nosotros hacemos que tu hijo o a tu familia en general le vaya bien, con un cierto pago y nosotros, pues nos apoyas. Y ya. Supongo que obtuvieron su convenio. Quién sabe, a lo mejor falta evidencia y pagaron más. Por el momento se dice que al año primero se pagaron como $190,000, luego $250,000, hasta pagar $500,000. Yo creo que no es tan relevante si se pagó $5,000, $10,000 o $15,000. Al final de cuentas, creo que el crimen va para lo mismo. Al menos que se hayan pagado demasiado menos, pero creo que la diferencia de $100,000 a $500,000 no es tan relevante para un juzgado, creo yo, ¿no? Bueno, creo yo, no soy experto en leyes. Si hay alguien aquí en experto en leyes y me explican que un soborno de $300,000 tiene una gravedad más fuerte si es de $500,000, pues ya, ya me lo explican en los comentarios. Pero bueno, entonces pasa esto, se hace el pago, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo descubren al caballero negreira? Pues a la hora de ver facturas y ver la razón del gasto, bueno, de la razón del ingreso, para los que no sepan, cuando tú tienes una empresa, tienes que reportarlo todo. Si tú el día de mañana, tú como empresario, bueno, tú mandas a un empleado a hacer un servicio, pues ese empleado tiene que reportar y tomar la foto a facturas para que sepan todos los gastos que se hizo. Y bueno, y hay una factura donde ellos reciben, no me acuerdo si la cantidad era de $100,000 o $90,000, reciben una X cantidad muy alta, donde en las justificaciones que ellos deciden poner es un dinero que recibimos del Barça, no textualmente así, no tengo a la mano el documento, pero básicamente es para que seamos imparciales con los árbitros. O sea, básicamente están diciendo que para que le ayudemos arbitralmente al Barça. A mí, lo que más me saca de onda es por qué pones eso. O sea, no me cuadra, no tiene ningún sentido. O sea, si tú le estás haciendo un servicio al Barça y hay, entre comillas, evidencia de que se ha hecho ese servicio, ¿por qué carajos tú en tu factura tienes que decir que cometiste un crimen? O sea, ¿soy yo o el peor enemigo de un catalán es otro catalán? Porque yo veía lo de Bartomeu y decía, bueno, está bien, es un estúpido. Veo a Bartomeu y este señor dijo, ok, voy a joder al Barça y en el proceso me la voy a pasar bomba. Pero, o sea, yo no sé si están los peores criminales del mundo en Barcelona, pero yo no entiendo, o sea, para que se den una idea de lo estúpido que es esto. Yo el día de mañana quiero quitarle la vida a alguien y le tengo que pagar a alguien para que alguien lo haga por mí. Y supongamos que no lo hace, pero me cobre y le pago. Y obviamente no lo puedo demandar ni nada porque obviamente estoy pagando por un crimen. Pero este idiota factura y a la hora de que facture el dinero que ingresa de mi parte, pone que fue un dinero que recibió para matar a alguien. Y lo registra así en vez de poner para otra estupidez. Al menos algo que no sea, algo que no sea incriminatoria, algo que no sea ilegal. Creo, creo yo, pero bueno. Entonces, pues, sí, sí me parece como de, a ver, esta evidencia es tan rara. O sea, es como de, el Barça compró árbitros, me los compró a mí. Y ahora casualmente, el ex vicepresidente, pues, sufre de Alzheimer. El hijo, el hijo, no sé si está en Barcelona. El otro día creo que vi fotos y videos de que andaba por ahí, pero... A ver, este caso se ve que va para lejos. Porque hay que tomar en cuenta también que hay evidencia pública y evidencia del caso privado. Una cosa es que estemos nosotros recibiendo mucha información, pero lo normal es que el juzgado tenga información exclusiva, que no se haya filtrado. A ver, ya sería muy llamativo y preocupante que toda la evidencia que ha salido del público sea la misma evidencia que tiene el juzgado. ¿Por qué se me haría preocupante? ¿Por qué? Porque digo, ya sería el colmo. ¿Cómo es posible que esto no se pueda mantener con un mínimo criterio de privacidad? Pareciera que... Porque, a ver, honestamente, yo siento que va a salir inocente el Barça. Pero los medios de comunicación están aprovechando para rematar al Barça todo lo posible. Ninguno de los medios de comunicación que trata de informar, entre comillas, porque informar mis huevos, dicen, ah, salió esto del Barça. Y, obviamente, es culpable el Barça. Hay que ver si lo descienden. Y así están durante dos horas. Eso no es información. Eso es llevar a algo que te interesa. Y, honestamente, eso es una de las cosas que más cansado me tienen. Creo que deberían de sancionar al Barça. Creo que deberían de terminar sancionando al Barça por hacer simplemente este pago. Que si creo que por haber hecho este pago el Barça debería ser descendido, no lo tengo claro. No, no, personalmente no. Personalmente yo sí. Lo más agresivo que yo haría sería quitarle en una temporada 10, 15 puntos. O si nos ponemos más bruscos, vamos a ponernos bruscos con el Barça. Para mí lo justo, suponiendo que el Barça es bastante culpable, que en lo personal tengo muchas dudas, vamos a quitarles la próxima temporada 15 puntos y vamos a no dejarlos fichar durante dos años. Cuatro mercados de fichajes. Esto de la verga sí. Pero ya, para mí sería lo justo. O sea, es que te involucraste en algo súper extraño, pues nosotros te vamos a joder durante dos años. Ahora, hay gente que veo que dice, hay que quitarle los títulos al Barça. No mames, no mames. El Barça no ganó las ligas como cierto equipo blanco en la última jornada, con penales en los últimos minutos, ganando 1 a 0. O sea, les recuerdo, no la liga anterior, la liga anterior que ganó el Madrid, que básicamente todos los partidos casualmente quedaban 1 a 0 con gol de penal después del minuto 80. A ver, eso sí era muy sospechoso. El Barça diferencia, pues ganaba las ligas por 15, 18, 20 puntos, con una diferencia abismal de goles. A ver, me podrían decir, en este partido les ayudó el árbitro. En esta jugada. Y luego cuando ves el partido, pues el partido quedó 6-0. Y como que ya no tiene mucho interés un gol mal arbitrado. Pero bueno, la verdad es que sí es un poquito tonto buscar esto. Sí se me hace un poco tonto intentar quitarle las ligas. Y aunque la diferencia hubiera sido corta, pienso que estás manchando un poquito tu liga. Estás escopiándole. Luego quiero dedicarle un video a Javier Tebas. La verdad es de los peores presidentes que he visto en algo. Yo creí que jamás iba a conocer a alguien peor que Bartomeu. Pero Javier Tebas es un crack. No se queda atrás. Vio a Bartomeu y dijo, yo lo puedo superar. Yo voy a ser mejor. Pero bueno, luego vamos a hablar de Javier Tebas en otro video. Porque si no, me podría tardar como una hora hablando de este señor. Pero bueno. Ahora, tema Champions. A ver. Quitar al Barça una temporada de la Champions. Honestamente siento que no sería la mejor idea. Porque si realmente al Barça le va a afectar esto gravemente económico. En el punto de no poderse estabilizar a rozar la quiebra. O sea, llegar a la quiebra. Que no lo creo. Quiero pensar que no llegaría a ser tanto. Yo soy el Barça. O sea, yo soy presidente del Barça. O fuera presidente del Madrid. Yo soy presidente del club. Donde me quieren hacer algo así. Que me puede perjudicar. El día de ayer empieza la Superliga. A ver. Si tuviera que platicar un poquito de mis paranoias. Yo a veces sospecho que Florentino filtró esto. Para que el Barça tuviera un combate 1-1 contra la Liga y la UEFA. Terminen en supermar los términos. Haciendo forzar la Superliga más rápido. Porque realmente si... O sea, otra cosa. Por ejemplo. Mandar al Barça segunda. Yo no sé hasta qué punto el Barça dejaría que eso pasara. Es la reputación del club. Y básicamente jugar en segunda. Estarías confirmando que eres culpable. Si el Barça sale de este caso como inocente. Y la Liga intenta sancionar tan gravemente al Barça. Posiblemente el Barça no juegue en segunda. Porque va a haber un tema legal. Y va a estar complicado. Porque si el Barça se niega a jugar la Liga Española. La del año que viene. O el siguiente. El Javier Tebas y la Liga va a perder muchos patrocinadores. Va a tener muchas demandas. Fouls en cumplimiento. Porque me imagino que el 90% de las marcas que firman con la Liga. Es con la intención de que el Barça y el Madrid. En sus partidos transmitan esas marcas. Si el día de mañana el Barça no va a mostrar tu marca en televisión. Porque jala el ranking, el rating que jala. Pues complicado, ¿no? Complicado que la marca esté contenta. Porque me oye. Me estás prometiendo estas estadísticas de audiencia. Y digamos que tu Rayo va a tu Valladolid contra Rayo Vaticano. Pues así que tú digas. No tiene los mejores ratings. Como para que yo te esté pagando esta cantidad. Y quiero imaginarme que hay ciertas cláusulas. Que pueden estipular joder a esto. A ver. Honestamente. Creo que esto va a tardar en. Yo creo que esto va a tardar años. Yo creo que si van a dar un veredicto que va a tardar años. Algunos medios dicen que en diciembre va a haber un resultado. Yo no creo. Por la evidencia que ha salido. A ver si el día de mañana. A ver. También siento. Y lo aviso. Y ahí es cuando más voy a sospechar. Y me voy a poner paranoico hoy día. Y de aquí aviso. Si el domingo. El Barça. Le gana al Madrid. A las dos horas. No. A las. En menos de doce horas. Al acabar el partido. Se va a filtrar. Pura mierda. Pero se va a filtrar una mierda que no tiene ni idea. Siento que hay información. Importante. Y no sé si lo comenté al principio. Es algo que estaba pensando. Siento que esto va para algo malo para el Barça. Pero no con el tema arbitral. Este. Este iceberg. Donde nada más estamos viendo la pequeña punta. Es sospechoso. No en sentido de que el Barça ha recibido ayuda arbitral. Yo estoy detectando cosas que no tienen sentido. Estoy. Estoy detectando. Por parte de la prensa. Una obsesión constante por manchar la imagen del Barça. Estoy detectando. Por parte. De la liga. Una intención. De perjudicar seriamente al Barça. Y lo más importante. Estoy viendo que esta información. Está saliendo. Acorde al interés. De. De algunos clubs. O sea. Más bien para perjudicar. No más para el interés. Es más para perjudicar al Barça. En un sentido. Que le vaya bien. Que le venga bien al Madrid. A ver. Honestamente. Siento que hay información. Que no se está soltando. Solamente para esperar. Que el Barça le gane al Madrid. Ok. Sale esto. El Barça pagó ahora esto. Y cuando el Barça levante la liga. Ah. Miren. Salió nueva información. No hablemos del tema de que el Barça levante la liga. Y siento que van a estar agarrándose de esto. Para que cada vez que el Barça tenga un éxito. Deberíamos de hablar del Barça. Pero no toca. Porque acaba de salir esta información. Entonces. No sé. También siento que ahí. Que los medios de comunicación. Están quedando muy mal. En parte. Si me está fastidiando un poquito esto. Porque si estoy viendo. Que va saliendo. Acorde les interesa. Lo vamos a demostrar el domingo. Bueno. Se va a demostrar el domingo. El domingo. Si gana el Madrid. No va a salir ni una sola información. Porque. Claro. Si sale información. Pues se tiene que hablar de ella. Pero lo que hay que hablar. Es que el Barça. Deportivamente está muy mal. Que claramente no es el caso. Que claramente. Si nos damos cuenta. El Barça. En su peor estado económico. Con la plantilla desausiciada. Teniendo que apostar. Como por la cantera. Entre comillas. O jugadores muy jóvenes. Te sigue dominando. Te sigue dominando. El estilo de juego. De Pep Guardiola. De Xavi Hernández. De Johan Cruyff. Te sigue dominando. Y. Y te duele. Y. Y la única manera. Que tienes de superar. Ese fútbol. Es. Fuera del campo. Es. En su momento. Se hizo con John Laporta. Que constantemente. Se le acosó. Aunque no lo viví yo. Tan de primera mano. Porque era muy joven. Yo tengo bastante. He leído bastantes noticias. De ese entonces. Donde a John Laporta. Se le acosó. Se le casó. Y tenía que ver. De alguna manera. Que al barcelonista. Se le metiera en la cabeza. Que Johan Laporta. Era un mal presidente. Para el Barça. Eh. Creo que. Después de Bartomeu. Creo que. Si hay. Si hay algún aficionado. Al Barça. Que dude. Que Laporta. Sea un buen presidente. Pues. Lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Pero cualquiera. Que haya vivido. La época de Bartomeu. Eh. Pues. Difícilmente. Va a pasar esto. A ver. Honestamente. Como digo. Creo que el Barça. Debería ser sancionado. Ya para que se calmen las aguas. A ver. Eh. Porque si. La verdad. Es que el Barça. Al final de cuentas. Si comete un error. Al hacer estos pagos. Y algo que me ha decepcionado. Un poquito. Que entiendo por qué lo hace. No es una crítica. Me decepciona. Pero. Creo que yo mismo lo haría. Eh. Creo que Laporta. Está esperando. Que la evidencia salga. Creo que no vamos a ver. A Laporta. Hablar bien seriamente. De este tema. Hasta que salga. Una evidencia. Concreta. Con lo que ha salido. No. No van a llegar. A ningún lado. No van a llegar. A ningún lado. De hecho. Yo creo que. Así como yo. También tengo esta paranoia. Yo creo que Laporta. Cree. Que el día de mañana. Que salga a defender al Barça. Y. Pero que salga a defenderlo bien. Y explique todo lo que pasa. Al día siguiente. Sale nueva información. Solamente. Para que quede peor. Laporta. O sea. Ahorita Laporta. Tiene que cuidarse mucho. De qué hablar. Dejar que las cosas. Vayan avanzando. Y cuando llegue el momento. Donde la corte. Tenga. Casi toda la evidencia. O de preferencia. Toda la evidencia posible. Pues. Pues Laporta. Salga a explicar. Lo que pasa. Porque a mí. Sí me gustaría. Que Laporta. Hablara de. De los pagos. Que él llegó a realizar. No me interesa. Lo que pagó. O sea. Honestamente. Ya sabemos que el Barça. En gestión económica. Pues es una puta mierda. O sea. Desde. Temas de Neymar. Que supuestamente. Costaron 50 millones. A costar 110 millones. A gastarse. ¿Cómo se dice? Los salarios. Bueno. Subir los salarios. Que subieron. Y bueno. Económicamente. El Barça. Siempre ha sido una puta mierda. Siempre. De alguna. No pueden estar. Ni tres años. Sin no hacer una mamada. Ya van dos. Ya van dos. El siguiente año. Vamos a ver con qué tontería nos salen. Pero. Sí. Esto es importante. La verdad. Es que. El Barça. A lo mejor. Sería lo más adecuado. A ver. No declararse. Culpable. Pero. Acatar una sanción. Donde. Ambas partes. No salgan tan perjudicadas. Porque a ver. Si Barça se va a la segunda. Va a decir. Ah. La segunda división. Va a recibir mucho rating. A ver. Es cierto. Que el club. Que más rating. Tiene. De la liga española. Es el Barça. Y para. Y no. 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 No es un tema. De que el Barça sea. Mejor equipo en sí. O sea. Está en las estadísticas. Si se ponen a ver. Los equipos. Los que más audiencias tienen. El Barça es el primer lugar. El segundo es el Madrid. Y es por lo mismo que les digo. La verdad es que para la audiencia. Es más interesante ver al Barça. Porque. Porque. Hay más. Hay más de qué opinar. Básicamente. Yo. Yo. Muchas veces. Mi contenido está más. Hablo un poco más del Barça. Por lo mismo. Porque tienen un montón de cosas que hablar. Tienen presidentes de mierda. Tienen una manera de jugar muy divertida. Y muy buena. Tienen jóvenes promesas. Que llaman mucho la atención que ver. Que en su momento tuvieron a Lionel Messi. O sea. El Barça siempre tiene algo que. Que prenderle. Te le vale la pena. O les hacen remontadas muy divertidas. O sea. A ver. Por un lado. Está la gente de Madrid. Que está obsesionado. Por ver un partido. Donde pierda el Barça. Y por otro lado. Está el aficionado del Barça. Que quiere ver qué chingados hace este club. Es normal que sea el club. Que más audiencia tenga. Pero bueno. Creo que sería todo por el video. El día de hoy. La verdad. Es que. No ha salido. Ni una evidencia. Que me convenza. Que el Barça. Va a tener una sesión grave. Creo que hay una. Hay evidencia. Sospechosa. Que el Barcelona. Tiene que hablar de ella. Tiene que explicarla. Creo. Creo que ellos se van a agarrar. Ellos se van a agarrar. No sé. A qué se deberían de agarrar. Yo creo que deberían de decir. Algo así como. Que. Que simplemente. Les ofrecieron ese servicio. Y pidieron ser realizado. No. No lo sé. La verdad. Es que si supiera. Que. O sea. Si realmente son culpables. Sería bueno. Que. Pensar en qué van a decir. Sin que la caguen. Y si no son culpables. A ver. Honestamente. Si el Barça. Pago ese dinero. Sin pensar. Que cometían un delito. Yo creo que el Barça. Debería de salir. Y declarar. Debería de salir. A declarar. Que show. Pero bueno. Sería todo por el video. El día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias.